Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy les traigo un libro muy interesante que hace un homenaje al Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. No solamente porque trata de aventuras, sino también por la estructura que maneja, donde en cada capítulo trata de hacer un resumen de lo que va a contar. Y así mismo le da una gran participación al narrador y a otros personajes. Tal era la historia de José Caracas, que contó Danchari, el estudiante, con algunos latinajos más de los que pone el autor. Como les digo, hace honor a las enseñanzas que nos dio Miguel de Cervantes Saavedra, hablándonos de los latinajos, hablándonos de las expresiones propias de España, de la región vasca. Y así mismo aprovecha para contarnos muchísimas anécdotas, no relacionadas directamente con el protagonista, pero anécdotas que resultan picarescas y entretenidas. Hablándonos de amor, hablándonos de la vida, hablándonos de odios, hablándonos de guerras, e incluso hablándonos del rescate a damiselas. Se trata de la obra Salacaín, el aventurero, de Pío Baroja. Esta obra resulta muy entretenida, está muy bien contada, y nos va a contar toda la historia de Salacaín, desde su familia, todas sus aventuras y recorridos por el mundo, su matrimonio y hasta su final. Esta obra está contextualizada en una de las guerras civiles que se dio en España en el siglo XIX, lo cual nos muestra que las guerras es algo mucho más común en la historia de la humanidad de lo que se cree. Recordemos que es un escritor de la generación del 98, y por tanto está muy preocupado por la crítica social. ¿Y qué mejor que una guerra civil para expresar todas las críticas? En particular me gusta esta. También tengo Urra Pepito y la canción entre amo y criado. Esa es liberal, dijo Danchari. No sé, contestó y pinza el loco. ¿Cómo que no sabes? Yo creo que tú no eres del todo ortodoxo. No sé lo que es eso. ¿No queréis canciones? Pero bueno, contesta, ¿eres ortodoxo o heterodoxo? Ya te he dicho que no sé. ¿Qué opinas de la Trinidad? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Y te atreves a decirlo? ¿De dónde procede el Espíritu Santo? ¿Procede del Padre o procede del Hijo? ¿O de los dos? ¿O es que tú crees que su hipóstasis es consustancial con la hipóstasis del Padre o la del Hijo? No sé nada de eso. ¿Queréis canciones? ¿No queréis comprar canciones a Ipinza el loco? Ah, ¿de manera que no contestas? Entonces eres herético. Anatema sí. Estás excomulgado. ¿Yo? ¿Excomulgado? Dijo Ipinza lleno de terror y retrocedió y enarboló su blanco garrote. Bueno, bueno, gritó Lucia al estudiante. Basta de bromas. Este pasaje es muy interesante porque están hablando en la cotidianidad, en una taberna. Hay un loco que vende canciones y lo interpelan preguntándole por su posición. Recordemos que en una guerra civil normalmente se habla de los que son de izquierda y de derecha. O inclusive en las guerras religiosas de quién es ortodoxo y heterodoxo. Y aquí le preguntan a él si él es creyente de una teología o de otra. Y él dice que no lo sabe. Pero eso es motivo para que en una guerra sea tomado por un bando o por otro. Me parece que ahí se muestran todas las contradicciones de las guerras civiles. En donde muchas veces las causas por las cuales se lucha son desconocidas para la gente del común. Y por supuesto, con el rasgo quijotesco también se nos presentan las bromas, la comicidad. Y el aspecto de lo cómico es muy importante. Porque incluso aquí, en este pasaje, nos lo recalca. Hermoso día, murmuró Martín. La verdad es que un día tan hermoso convida a todo. Hasta a que le peguen a uno un tiro. Por si acaso, habrá que evitarlo en lo posible. Dos o tres balas pasaron silbando y fueron a estrellarse en el suelo. Me gusta este pasaje porque rescata todos los dichos y sabiduría popular de España, en este caso. Donde a través de una situación, nos presenta un rasgo cómico y también destaca esos dichos populares. Por ejemplo, en Colombia es muy conocido el de hasta regalado un tiro. Y él nos los presenta aquí, durante esa batalla. O también nos presenta los abusos del poder, combinado con comicidad y con crítica. Veamos este aparte. Hombre, ¿no se puede silbar? Preguntó Martín. No señor. Bueno, no silbaré. Y si replica usted, va a la cárcel. No replico. ¡Hala, hala, a la cárcel! Salacaín vio que buscaban un pretexto para encerrarle y aguantó los empellones que le dieron. Y en medio de los dos serenos, entró en la cárcel. Lo que me gusta de la literatura es que a través de hechos que a veces parecerían inverosímiles, como este, nos presenta la realidad. Donde podría darnos risa que busquen cualquier pretexto para encerrarlo. Por una situación aparentemente tan absurda, pero también vemos que en la realidad esto mismo sucede. Cuando quieren atrapar y encerrar a un inocente, buscan el pretexto más absurdo. Las aventuras que nos cuenta el autor también nos permiten reflexionar sobre diversos aspectos de la vida. En este particular nos presenta una reflexión sobre el éxito y la suerte. Dice así. Hay hombres para quienes la vida es de una facilidad extraordinaria. Son algo así como una esfera que rueda por un plano inclinado sin tropiezo, sin dificultad alguna. ¿Es talento, es instinto o es suerte? Los propios interesados aseguran ser instinto o talento. Sus enemigos dicen casualidad, suerte. Y esto es más probable que lo otro. Porque hay hombres excelentemente dispuestos para la vida, inteligentes, enérgicos, fuertes, y que sin embargo no hacen más que detenerse y tropezar en todo. A lo largo de la literatura me gusta encontrar todos los mitos del éxito que se crean. En el caso particular me gusta la reflexión que hace sobre la suerte y el talento. Porque es una preocupación que he encontrado a lo largo del tiempo. Porque de verdad se encuentran hombres de talento que no cuentan con suerte y no explotan todas las oportunidades. Mientras que otras personas con poco talento resultan conquistando a la fortuna y a la suerte casi sin esfuerzo. Y luego nos venden esto como un mito del éxito. Haciéndonos creer que estas personas lograron el éxito solamente con sus capacidades. Esto ya lo he destacado en varias obras. Como por ejemplo la autobiografía de Benjamín Franklin. Y en una de las últimas, en Madera de héroe, de Miguel de Libes. Donde a los héroes también se los reviste de cotidianidad. Cuando en realidad hay condiciones excepcionales. También me gustaría destacar algunas otras referencias que se me presentó durante la lectura. Y es por ejemplo con El pirata de Sir Walter Scott. Una porción de comerciantes se había descolgado por allí. Como cuervos al olor de la carne muerta. Y compraban hermosos caballos por 10 a 12 duros. Espadas, fusiles y ropas a precios ínfimos. Era un poco repulsivo ver esta explotación. Y Martín, sintiéndose patriota, habló de la avaricia y de la sordidez de los franceses. Un ropa vejero de Bayona le dijo que el negocio es el negocio. Y que cada cual se aprovechaba cuando podía. Vemos que la referencia con El pirata de Sir Walter Scott está delineada de forma directa. Porque también él nos presentaba que los habitantes de Shetland participaban del comercio a través de los despojos y naufragios que les traían del mar. Presentándonos de alguna manera el equivalente de los comerciantes como piratas. Y aquí en este pasaje se ve también, no propiamente a lo largo de naufragios, pero sí en cómo los comerciantes y los negociantes se aprovechan de los infortunios de los demás que les dan ocasión para negociar. O también otra relación que se me presenta con Miguel de Libes en su libro Las ratas. Donde nos presenta unos personajes con unas concepciones del mundo muy particulares. Veamos este. Para Telagorri los perros si no hablaban era porque no querían, pero él los consideraba con tanta inteligencia como una persona. Este entusiasmo por los canes le había impulsado a pronunciar esta frase irrespetuosa. Yo le saludo con más respeto a un perro de aguas que al señor párroco. Tal frase escandalizó al pueblo. Había gente que comenzaba a creer que Telagorri y Voltei eran los causantes de la impiedad moderna. En este pasaje destaco no solamente la crítica y el recuerdo que me trae donde mi abuelo también me decía que los perros eran casi unos cristianos a los que solo les faltaba hablar. Sino que en la relación con Miguel de Libes en el libro Las ratas vemos que Nini tenía un tío que le había dado una visión particular de la vida. Donde no le importaba tanto lo material sino solamente su estilo de vida. Algo que a los demás dentro de la sociedad les parecía divergente, les parecía fuera de lo común y era porque no se preocupaba por el dinero. Y vamos a ver que en esta obra también esa relación de Salacaín con su tío Telagorri tiene una equivalencia o un paralelo muy semejante. Donde también hay una concepción de la vida y de la sociedad algo peculiar. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los invito a que lean esta obra tan entretenida, se dejen llevar por las aventuras y disfruten con todas sus ocurrencias. Espero que se suscriban al canal y me dejen los comentarios. Hasta una próxima oportunidad y gracias.